Música Casi son las doce, ponme plena entonces Pa' que la gente goce, yo, las galas quieren roce DJ, siempre que tu pones plena, haces que me aloque y quiera Bailar tu a la noche entera Alexa Kyle Ponme plena que prenda Deja la canela y compláceme Ponme plena que prenda De menor menor y también de Anuel Mista DJ te hables claro Tal vez te parezca raro Romanticismo no bailo Ponme Bad Bunny, Bazaico Ponme plena que prenda Deja la canela y compláceme Ponme plena que prenda De menor menor y también de Anuel Mista DJ te hables claro Tal vez te parezca raro Romanticismo no bailo Ponme Bad Bunny, Bazaico Ponme una plena de Dienja Pa' que lo baile la Xiomara y la Kenja Si no me digas que no pones demencia Y no me vengas que no suenas violencia Y no me vengas que no suenas violencia Y compláceme la audiencia DJ que lo que ahora suena son puro bling bling Muchos baitean pero están en ping Quita esa vaina y saca el maletín Antes que se forme un motín Ponme plena que prenda Ponme plena que prenda Deja la canela y compláceme Ponme plena que prenda De menor menor y también de Anuel Mista DJ te hables claro Tal vez te parezca raro Romanticismo no bailo Ponme Bad Bunny, Bazaico DJ compláceme a mí Con lo que yo quiero ir DJ compláceme a mí ¿Qué te puedo decir? Abre ese maletín DJ compláceme a mí Con lo que yo quiero ir DJ compláceme a mí No me ignores así ¿Qué chup te pasa a ti? Ponme plena que prenda Deja la canela y compláceme Ponme plena que prenda De menor menor y también de Anuel Mista DJ te hables claro Tal vez te parezca raro Romanticismo no bailo Ponme Bad Bunny, Bazaico Casi son las doce Ponme plena entonces Pa' que la gente goce Yo, las gales quieren roce DJ, siempre que tú pones plena Haces que me aloque y quiera Baila toda la noche entera Ponme plena que prenda Deja la canela y compláceme Ponme plena que prenda De menor menor y también de Anuel Mista DJ te hables claro Tal vez te parezca raro Romanticismo no bailo Ponme Bad Bunny, Bazaico DJ Pink, Evolution Studio Sabio en el beat Glen King Beat Criminal Sound Crew Atrévete Sound Crew Boita Crew 507 Golden City Crew DJ Terco DJ Joseph Selecta Mateito DJ Saga La maldad Y DJ Mike Blessing B160 Flexible Clean Dxt Dxt Sí, sí.